Sumaremos estas tres expresiones, así que primero los que acompañan al m, acá van 6, por acá no hay m, acá sí, acá hay un menos 1, sería 6 menos 1, 5 con el m. Ahora los que acompañan al n, acá un menos 3, acá un menos 4, ya no hay n, es verdad, listo. ¿Cuánto es menos 3 menos 4? Números con signos iguales se suman, sería 3 más 4, 7 y se coloca el mismo signo que tenían, o sea, menos 7 y el n que les acompañaba. Ahora los que tienen p, más 5 y acá menos 5, sería 5 menos 5, 0, o sea, más 0p, pero 0 multiplicado por cualquier número, 0 nada más, así que la respuesta final solo sería 5. 5m menos 7n, y listo.